Top 45 y ya abren la compuerta, si están en carrera Don Prude, al adelantar los primeros 100 metros de pega cuerpo y medio para el segundo luchan, deja eso y da travolte y último, a unos 6 cuerpos se ha quedado Westensal. En la primera curva Don Prude sigue dominando por uno, está travolte ya el segundo a cabeza, deja eso, queda en el tercero, 6 más atrás Westensal sigue cuarto y último, están ahora faltando 1200 metros para el final y Don Prude dominando con solo medio cuerpo, está travolte ya amenazante a la parte de afuera en el segundo a 6, deja eso en el tercero, último a 5 sigue Westensal. Se acercan ahora al poste de los 900 metros finales y sigue la lucha por la delantera Don Prude dominando por el pescuezo, sigue está travolte, amenazando afuera en el segundo a 8, deja eso tercero a 2, último sigue Westensal. Se están acercan ahora al poste de los 600 metros finales, Don Prude se mantiene al frente por pescuezo, está travolte y ahora se acerca un poco más en los 500, Don Prude cabeza al frente, está travolte. Para el segundo a 10, Westensal pasa al tercero, último queda deja eso, están ahora a la entrada de la recta final, Don Prude cabeza al frente, está travolte y para el segundo Don Prude se defiende al frente, aquí en los 225 está travolte. Travolte y afuera pasando a la delantera y Westensal está corriendo mucho junto a la valla, aquí en los 100 metros finales Westensal está pasando a la delantera y se despega con 2, 3, 4 cuerpos para imponerse el segundo. Rindió el ejemplar, está travolte y tercero Don Prude, cuarto y último deja eso.